Yo siento que fue tu anhelo, porque siempre fui mi fiel No siento que me abandones, por tu nueva aventura de amor Dios te redone tus errores, yo no te guardo brillo No siento hacerlo por ti, no siento que te perdí No siento que me abandones, yo entiendo que tu eres feliz conmigo No siento hacerlo por ti, ni siento que te perdí No siento que me abandones, yo entiendo que tu eres feliz conmigo Nazas y frutos, los jugar, matas de amor, hijos de México Yo entiendo que tu eres feliz conmigo No siento que fue tu anhelo, porque siempre fui sin miedo No siento que me abandones, por tu nueva aventura de amor Dios te redone tus errores, yo no te guardo rencor No siento hacerlo por ti, ni siento que te perdí No siento que me abandones, yo entiendo que tu eres feliz conmigo No siento que tú eres feliz conmigo No siento que te perdí No siento que te perdí Saludos, saludos, swabbe